Estamos en vivo Las cosas que dicen las chicas Están hablando de Ray Charles, de José Feliciano Hablan de todo Llamaron Lorena y Vanessa de Palermo Vanese y vienen otras Porque la palabra Vanese es eso Vanesa, viene otra Vanesa, viene otra No, en serio Lorena y Vanessa les mandan un beso enorme Que las ve Felicitaciones y buena suerte Y Rosa de Palermo, felicitaciones Gracias, muchas gracias Un beso, gracias Bueno, algo les iba a preguntar ¿Cómo es un chico ecuatoriano Comparado con un chico chileno O un chico uruguayo Pues mira, el niño en general Como esencia Es igual en todas partes En todas partes donde vamos El niño es muy entregado Muy sincero Muy libre En ese tipo de cosas Él te dice las cosas de frente Pero lo que hemos notado En diferencia con otros países El niño argentino El niño argentino Pues está acostumbrado A ver muchos espectáculos continuamente Está acostumbrado A subirse a escenarios Y hablar tranquilamente Está acostumbrado A ver artistas continuamente Entonces creo que eso lo hace Al niño que no sea tan tímido A veces La primera vez Que vamos a cualquier sitio Pues el niño se retrae un poquito Y después cuando ya les hablamos O les cantamos Pues se sueltan Pero el niño argentino Desde que te ve Ya está encima tuyo Y te está hablando Y te está preguntando cosas Y es muy lindo ¿Y cómo hacen para mantener La atención del niño? El niño es niño Y tiene ganas de ir al bañito Por ejemplo Tiene necesidad de salir O rezongo Se le cae un... No puede pensar en ese momento Porque nosotros Continuamente estamos Dándole cosas Para que el niño Ni piense que tiene ganas De ir al baño Ni tenga ganas De decirle a la mamá Vámonos No, en realidad Yo creo que se destanca el tiempo En Nube Luz Porque realmente son cuatro horas Por ejemplo De programa O dos horas de show En vivo Y realmente yo creo que los niños Están todo el tiempo Y no solamente los niños Sino los padres también Los padres están en continuo Movimiento con ellos Y también se divierten Entonces eso hace que Toda la familia Se integre a Nube Luz Bendito sea Dios ¿Cuándo te fuiste a vivir a Perú? A Lima Pues me fui a vivir Cuando tenía 11 años Y me quedé ¿Y por qué tan pequeña Te fuiste a Nube Luz? Bueno, fui con mi familia Obviamente No me voy a ir sola Mi papá es ingeniero textil Entonces fue a trabajar allá Luego ellos se regresaron Después de 11 años De vivir ahí Yo me quedé Porque ya me había casado Y porque estaba En esta mágica nube Así que tu padre Es ingeniero textil Fue por Lana Y volvió trasquilado No Hinchas de Lana Tarnes Su primera actriz Preferida Lana Tarnes Ingeniero textil Te debe estar escuchando Mi papá ¿Cómo se llama tu padre? Luis Hola Luisito Querido Luisito y el de Quilmes El de Quilmes Él nació en Caballito Y mi mamá nació en Bahía Blanca No me digas Sí Yo tenía un gran amigo Luis Sandrini Que tenía mucho que ver Con Quilmes Que hizo la vida Y se me tomaría un barril ¿Te acuerdas de la vida? Y sabes Lo más lindo Es que yo Vamos a ir a actuar Pues al cine Al cine de Quilmes Donde fue la primera vez Que yo fui a ver La primera película de mi vida ¿Cuál? En el cine que está En la calle principal ¿Me digas? ¿Van a ir? Pues sí Vamos a actuar ahí Imagínate la emoción La primera vez que fui al cine Fue a los cuatro años Y fui a ese cine A ver a Luis Sandrini Justamente En Pajaro Loco Así que Va a estar muy lindo Pajaro Loco ¿Cómo se llama El funicular ese El cable carril Que une Monserrat Ay qué bonito Muy bonito Ay qué bonito Sí, sí ¿Cómo se llama El mondongo? El mondongo No, no, no En Colombia El mondongo se llama Agiaco No, hay agiaco Sobre barriga Ah, sobre barriga también ¿Sabías que el mondongo El viejo mondongo De que estamos hablando Toda la vida Se le da sobre barriga? Horrible ¿Pero qué fiestas van a ver Que me hacía señas No sé quién me hacía señas ¿Qué fiestas van a ver? ¿Va a entrar este chico? Sí, entre Ven, Bombolín Bombolín, ¿cómo estás querido? Muchísimo gusto Me honra saludarte Me da mucho placer Gracias, querido ¿Y por qué está en árabe? Qué mal Hay que traducir, Ernestina Esto quiere decir Marequito Marequito Posiste o mariqui No Que cuente Sobre la gran fiesta En el parque De la ciudad 22, 23 y 24 Pues ya te contamos Pero te lo volvemos a contar Para todos los nubetores Que estén ahí recién Pues en sí Vamos a estar El 22, 23 y 24 Como dice tú, Cartita Vamos a estar presentando Toda la fiesta de Nube Luz Realmente los nubecinos La van a pasar bien A las 2 de la tarde Va a empezar el show De Nube Luz Y realmente pues con todo Con las cíndelas Con los golmodis Con nuestros payasitos Con canciones nuevas Con coreografías Con escenografía Con juegos En fin De todo Es nuestra despedida Pero lo vamos a hacer Con todo el corazón Porque además no les vamos a decir a ellos Sino hasta pronto El parque de la ciudad Es una de las cosas más bonitas Ah, es precioso Hermosísimo Y Dios va a iluminar Nosotros subimos a la torre Y tiene un paisaje precioso Fuimos a inaugurar una guardería Muy bonita Que se ha hecho ahí Y pues realmente De esa altura Se puede ver todo el parque Maravilloso Precioso Nombrabas recién Almendrita Dame nombres Como los que dijiste recién Glúficos ¿Qué son los glúficos? El idioma glúfico El idioma glúfico Son sóficos Que son los comerciales Dalinas Nuecinos Somos amigas grandes Sí Las cíndelas Que son amigos Amigas jóvenes Igual que los volmodis Amigos jóvenes de los niños Después está dicolines Que son los niños más pequeños Que están en nuestra nube Que la ahoran ahí con nosotros Y después también están los nubecinos Que son ustedes Tú eres un nubecino Tú eres un nubecino Yo soy tu nubecino Eres la nuestra nubecina Pues no sé si ¿Y este qué viene a ser? El gordocino También un nubecino ¿Y este qué? Un nubecino ¿Tú eres un nubecino? No quiero ser nubecino Y todos los que están ahí Viéndonos Esa camarita Son nubetores Nubetores Claro Y algunos son nubeludos Que son Que escriben novelas Esos son nubeludos ¿Cómo se llama el director De ustedes? Joaquín Vargas Joaquín Zamba de Vargas Para Joaquín A ver Zamba de Vargas Zamba de Vargas Para ti Joaquín Zamba de Vargas Para ti te lo hicieron Joaquín Para el director Para Vargas ¿Qué te parece Joaquín? ¿En qué país te van a hacer Una Zamba Aquí de la noche? Una vez Gracias Gracias Dios te va a hacer ¿Otra carta, señor? Cocodita Qué bonito Señora, se cayó la letra De todos Uy ¿Hay otro video? Sí A ver ¿De qué es? Uy ¿Te gusta bailar? A bailar Yo no sé bailar Como que no sé Ahorita bailaste No, ahora bailé nada Bueno, ahora con esta canción Vas a poder aprender a bailar Bueno Porque es para mover los hombros Las caderas Las cinturas Es nuestro ¡Nu-merengue! ¡Yup! ¡Nu-merengue! 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 ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Nu-merengue! 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 ¡Ya llegó! ¡Eso! ¡Así! ¡Uh! Bailando mi nuevo ritmo La vas a pasar muy bien Moviendo bien la cintura Moviendo también los pies Bailando mi nuevo ritmo La vas a pasar muy bien Moviendo bien la cintura Moviendo también los pies Nadie se ha quedado sentado Que el ritmo ya comenzó Ahora que estamos juntos Que empiece la diversión ¡Oh! ¡Con mi-merengue! ¡Con mi-merengue! ¡Con mi-merengue! ¡Si que pasan toda la gente! ¡Con mi-merengue! ¡Con mi-merengue! ¡Con mi-merengue! Todo el mundo Ya se enamiente Núterengue, 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 ya llegó ¡Otra vez! Bailando un nuevo ritmo, la vas a pasar muy bien Moviendo bien la cintura, moviendo también los pies Nadie se quede sentado, el ritmo ya comenzó Ahora estamos juntos, que empiece la diversión Con mi núterengue, con mi núterengue, con mi núterengue Sigue moza toda la gente Con mi núterengue, con mi núterengue Con mi núterengue, todo el mundo está en ambiente Con mi núterengue, héroe, con mi núterengue, héroe Con mi núterengue, sí que moza toda la gente Con mi núterengue, héroe, con mi núterengue, héroe Con mi núterengue, todo el mundo está en ambiente ¡Nu Berengue, nube rengue ¡Nu Berengue, ya llegó! ¡Nu Berengue, nube rengue ¡Nu Berengue, ya llegó! ¡Vamos! 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 ¿Mejor bailarín? ¿Mejor pareja? ¿Ves cómo aprendiste? Imposible. ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a aprender? Y lo más interesante es que no me he fatigado en nada. Porque si alguno pudiera suponer que me he fatigado... No. ¿Está mintiendo? No, no, no. Nunca te quise decir una cosa. Que soy asmático pero lo disimulo. Hablando de disimulo, estoy cansado como un mulo. Bueno, venimos enseguida con esta delicia de gente. ¡Dios mío! ¡Qué programming! ¡Sólito! En vivo con Mareko. En vivo con Mareko.